Aprovechan los últimos minutos, creo que a sol les queda la cámara. No, 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 no. Quince minutos. 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 La Vida ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ya esta roto! ¡Ya esta roto! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Mucha fuerza centrífuga al dar la curva! ¡Ha volado su... su tomoto! ¡Está descuartizado, no? ¡De ronda! ¡Está rotando el capito de acá! ¡De acá! ¡Qué molesto que hay ahí! ¡Qué! Somos cuarenta y seis kilómetros ¡Carro, carro! ¡Hola! ¡Se cayó! ¡Se cayó Simón! ¡En una curva se le fue! ¿Cuál es Simón? ¿No es lo que está en la posición larga o...? ¡Tu hijo el gran varón! ¡No! ¡No! ¡Ah, el de bolsita azul! ¡El que se le mandó el asiento sexto! ¡No me voy a pedir el de acá! ¡Ese casi también se sale! ¡Cuando ha pasado una curva puta! ¡Está en el estilo de la culeta! ¿Está bien? ¿Cómo no va a estar bien si tiene el casco más pro de todos mis? ¡No! ¡Primo, no! ¿Está bien? ¿Está bien cuando le pasa nada? Sí, pero no... ¿No ha hecho nada? No. Estás cayendo en la arena, ¿no? Sí. No, no, no. No, no. El que hoy sale a la chica... ...a uno muchacho que tenía la pata abajo. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Sí. ¡Séate lo que está yo desde arriba con la pata abajo! ¡Arregla eso! ¡Sí! ¡Porque no va a ser cada polanca y pum! ¡Vuela, está! Se va para atrás, mamá, de la pata. ¡Sí, sí! ¡Ya! 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 El resorte pesa mal! ¡Ese es el corte! Sí, el resorte no lo jala bien. No lo jala bien a la pata. ¿Ese es el corte? Sí, tengo nada. ¿Por acá? Sí. Yo pido la pata. Pocó suave, ¿ah? Pocó suave, ¿ah? Pocó suave. ¡Sí! ¡Ok! El corte. El corte. y a quien lo baja primero gana ¡Ay delfina! Quien lo baja primero y sin casco gana ¿Qué? ¿Te te has soltado? ¿Te te has soltado? ¡Ah si ya no te preocupes! ¿No tienes una pista? ¿Ya? ¿No te pones las carras? Yo pedí una pista de rato, nadie me da pista ¿A qué me voy a dejar de parís? ¿A qué me voy a dejar de parís? ¿Por qué es el 3.2? No, 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 no Oye, estamos saliendo a la ruta ¿no? ¿Por acá? Por acá Ok, me voy a dejar de parís No, no, lo vas a dejar de parís Si, que le amarre mejor, porque me da miedo Mira, ya está ¿Ya? ¿Por acá no era? Ya está ¡Vamos! 505 ¡Oh! ¡Pues la maría! ¡Oh, voy a dejar de parís! ¡Oh, volvamos! ¡No eres un granito! ¡Oh! 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 Delfina maneja bien las frenadas, ¿no? Pero quemas muchas llantas Delfina maneja 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 Delfina guía, ya conoce para salir. ¿Qué es que? Delfina guía, ya conoce para salir. ¿Qué? Desde arriba nos hemos llegado, arroz. Estamos lejos ahora. Espera ese rato, voy a ajustar. ¿Qué hacemos? ¿Regreso? Claro. Tengo una bajadita. Lo bajamos aquí. Y de ahí empezamos. Y de ahí ya todito bajamos. Ya está. Es pura bajada, bien parado. De ahí es guía. Bien parado. No, yo no. Esto es bajada. ¿Está bien? Sí. Yo he venido por ahí también. No, no es guía. Esto ya es bajada, ya está. Nos vamos hasta Chihuata. Tres de la tarde. Tres de la tarde. Tres de la tarde. Tres de la tarde lo he mantenido. Tres de la tarde. Nos vamos a quedar con el plástico.